Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a Inspector Geek. Este es un video el cual creo que le va a gustar a la gente que hace videos en YouTube, no tanto al público habitual de Inspector Geek tal cual, pero igual les puede interesar si tienen la curiosidad de qué pasa detrás de cámaras, de qué es lo que solemos hacer antes de hacer los videos. Hace mucho que no hago un video en cámara, la razón es porque ni siquiera la llaman, no he encontrado la cámara, pero bueno, aquí está y tengo un poco de gripe, lo cual espero que me disculpen. Pero bueno, al tema, ¿qué es el Fair Use y por qué estamos hablando de eso el día de hoy? La razón es sencilla, hace unos días, no recuerdo hace cuánto, El usuario, el Nostalgia Critic, sacó un video el cual está reclamando dónde está el Fair Use. Este video se ha vuelto viral al mismo tiempo que se han unido muchos otros youtubers famosos los cuales también usualmente usan contenido que acá hay en Fair Use, el cual no se ha respetado. Es probable que ustedes no conozcan muy bien lo que significa esto para todos los que creamos contenido en YouTube y no a todos les afecta, no les afecta a canales los cuales son personas que simplemente hablan con la cámara o personas que hacen animaciones, pero sí nos afecta a personas que usamos, que usamos ya sea footage de alguna película, que usamos grabaciones de algún videojuego, que usamos sonidos, que usamos alguna imagen, ¿no? Y la verdad, cualquiera podría pensar, si no investiga mucho en el tema, que es algo malo, que estamos, se podría decir, usando algo que ya alguien más ha creado y no tenemos derecho de usarlo, pero sin embargo, sí hay manera de usarlo. Y esto es siempre y cuando caiga en Fair Use. Fair Use, en pocas palabras, es el uso justo, ¿no? El uso justo de contenido, el cual siempre y cuando lo uses como algo para hacer una crítica o lo uses como apoyo para hacer una parodia o lo uses como apoyo para hacer algo original, en base a eso que estás usando, tienes derecho de usar este contenido. El mayor problema, obviamente, es... bueno, son dos cosas. Una es la monetización del contenido. Si tú tienes un canal con el cual monetizas en YouTube y se cacha cualquier video o se ve cualquier video que YouTube piensa que está infringiendo en copyright, este video ya no puede tener ganancias. Las segundas son, digamos, consecuencias graves para el canal. Por ejemplo, el canal puede recibir algún strike y cuando recibes un strike, pues puede que tu canal ya no pueda subir videos de más de 15 minutos. Por poner un ejemplo, si recibes tres, elimina tu canal para siempre, ¿no? Hay... bueno, hay más... Mucho de lo que ha salido este tema actualmente es porque se ha puesto increíblemente abusivo en los últimos días el sistema con muchos usuarios, al punto de que les ha borrado el canal a algunas personas, les ha borrado el canal por completo, sin ningún aviso, y hay otras que les han caído strikes directamente, ¿no? Por alguna reclamación. Y el problema de esto no es que pase, ¿no? No es que recibe... Porque si alguien ve que está usando su contenido y ve que no está en las normas de fair use o ve que estás infringiendo de alguna manera, tiene todo el derecho de reclamarte. Mas, sin embargo, se ha hecho notar... Se ha hecho notar, lo cual los invito a que vean estos testimonios, tanto de Nostalio Gritig, tanto de Chris Redfield... No, Chris Redfield es un personaje de videojuegos. No, no me acuerdo cómo se llama otro reviewer. Son varios. Voy a poner en la descripción algunos links de personas que se han quejado de esto y quienes están uniendo a la causa de hacérselo saber a YouTube que no estamos de acuerdo, ¿no? Permítanme. Que no estamos de acuerdo principalmente porque no estamos violando ninguna ley. No estamos violando nada que nos haya pactado anteriormente. Es decir, tenemos todo el derecho al tener, digamos, la libertad de expresión de nuestra parte y nuestro derecho creativo de hacer contenido encima de otro contenido. Es simplemente una reclamación algo tonta por parte de las... Bueno, no tan tonta porque tiene sus bases, ¿no? Y están cuidando de que no pasen casos extremos. En este caso, personas que suben películas a YouTube o personas que simplemente le cambian algo y dicen que añadieron contenido siempre y cuando no lo hicieron, ¿no? Por lo cual está bien que los compañeros se cuiden de cuando sale algún tipo de estas personas que solamente quiere hacer dinero en base a algo ya creado. Sin embargo, hay muchas personas, muchos creadores de contenido, los cuales están añadiendo cosas nuevas, están añadiendo algo a lo que ya está creado, dígase serie, dígase caricaturas, dígase videojuegos, etc. Puede caer en cualquier tipo. Entonces, el video simplemente es una manera de unirme, una manera de unirme al movimiento que se está haciendo para reclamar el hecho de que no se esté respetando el acuerdo por parte de YouTube y que solamente se nos castiga a nosotros, a los creadores de contenido. Mucha de la queja que se ha iniciado y la cual la veo particularmente demasiado bien es el hecho de que nosotros recibimos siempre cualquier tipo de penalización de manera muy sencilla, ¿no? Es decir, si alguien dice que tu video tiene contenido de copyright, lo puedes monetizar con ello, puedes reclamar, puedes reclamar que sí tiene derecho a usar esto, pero el reclamo dura 30 días y en dado caso de que persista, puede durar otros 30 días y puede durar otros 15 días. Les recomiendo mucho un video del Review Random, el cual, si lo conozco, sí sé que existe el Review Random, el cual habla sobre el Fair Use, creo que es de los mejores videos que he visto, sobre todo en español respecto al tema. Inclusive creo que no he visto videos en inglés que lo hagan tan bien como lo hizo el Review Random, pero voy a pasar cualquier información al respecto. Aún así, el tema es que cualquier reclamo que te haga un usuario que se dice propietario de los derechos de ese video, te afecta directamente a tu canal. Te afecta tanto en un strike, te afecta en que no puedes subir contenido por el mismo strike, o te afecta en que no puedes monetizar con ese video y la monetización se la dan a esta persona. Más sin embargo, hay ocasiones en que ellos están mal, en que en realidad no tienen derecho sobre el contenido que tú haces, y sin embargo, cuando se descubre o cuando reclamas tus videos y estás bien por defenderlos y se te quita la monestación, a esta persona que reclamó el video no le pasa nada. Y es lo que se está exigiendo actualmente, que haya repercusiones en las personas que simplemente dicen no, este contenido es mío, porque actualmente se le está dando tanto el dinero como el derecho a cualquier persona que diga y reclame que el video es tuyo. Y a ciencia cierta es básicamente eso. Ha habido muchas personas que me han puesto unos comentarios de los videos por qué no comento copyright, ¿no? Y la verdad es que no estoy violando ninguna regla de copyright. Estoy haciendo un criticismo, vaya, no es la palabra en español, pero estoy haciendo una crítica sobre algo que veo, lo cual está totalmente legal y está en base a las normas del uso justo, es decir, el fair use. Y no es que este problema haya desaparecido, simplemente ya la gente no me reclame. Como ya lo expliqué en videos anteriores de mi canal, los cuales, si no los han visto, los motivo que lo hagan, lo cual es que les hablo o les explico un poco de cómo son los partners en YouTube y cómo te benefician o cómo te ayudan, que sí hay algunos que sí lo hacen, que por cierto, aprovecho también a decirles que ya no estoy con Me Too Network, lo cual estoy muy feliz porque estoy con otra network, la cual, pues al parecer, es buena o es normal, por decirlo así. Sí. Entonces, las networks no se meten en toda esta cuestión de copyright infringement, ¿no? Que es así como la violación de los derechos, sino que es algo que manejas más tú directamente con YouTube. Entonces, cualquier... No es que me haya hecho muy bueno en esquivar estas violaciones. Bueno, de alguna manera sí lo he hecho, pero la verdad es que ni siquiera debería estarlas esquivando. O sea, cualquier cosa que haga en Inspector Geek debería ser totalmente válida y no estar batallando con este tipo de reclamos, los cuales pasan todo el tiempo. Acabo de hacer un video, el cual va a salir este sábado, el cual estaba lleno de problemas de copyright, según, y lo tuve que modificar como tres o cuatro veces. Y la verdad, les puedo inclusive hasta pasar los tips, ¿no? Si hay alguna persona por ahí que dice ¿Cómo puedo hacer para subir más fácil un video? Recomendaciones muy sencillas, ¿no? Si incluyen, digamos, algún video, es decir, por ejemplo, los videos que he estado haciendo de Dragon Ball, editen partes que no duren más de 10 segundos. O 15, inclusive. Pero ya si duran más de 15 segundos, alguna parte muy larga, inmediatamente el sistema automático, repito, porque no hay ninguna persona que esté viendo esto, cómo funciona, te va a decir, ¿sabes qué? Este contenido pertenece, por ejemplo, a Toy Animation, ¿no? Y la verdad es simplemente estarlo cuidando. Y no sé si recordarán que antes inclusive ponía, porque yo pensaba que si cubría mi material haciéndolo más pequeño, con un fondo un poco borroso, algo por el estilo, iba a hacer menos, iba a cometer menos, menos alertas de estas que salen automático en YouTube. Y la verdad, no. La verdad, simplemente el truco, por decirlo así, es que cortas en secciones mínimo de 15 segundos, lo cual la verdad es muy molesto y no habría necesidad de hacerlo. Pero así es como está el sistema actualmente. Otra es que el audio es de lo más fácil que se detecta, ¿no? Entonces, traten de no tener el audio del video original muy alto y hablar ustedes más alto para que se escuche lo que digan. Lo cual, eso sí tiene algo de lógica, porque se supone que son ustedes los principales, ¿no? Y en el caso de mis videos, pues, vamos, debe ser lo principal de lo que estoy hablando. En el caso de las imágenes es lo más sencillo y la verdad es donde menos hay problemas en caso del detector, digamos, de YouTube a la hora de infringir el copyright, ¿no? Pero la verdad, y siendo honestos, no deberíamos estar batallando con todos este tipo de problemas que YouTube nos está cargando mucho la mano. Y invito más bien a cualquier otra persona, tanto en México como en cualquier país de habla hispana, que se una a la causa de criticar, porque entre más personas hagan estos videos y ya se ha notado, YouTube está teniendo más reacción, ¿no? Entonces, es el momento de hacerlo ahorita porque está teniendo demasiada presión por muchas personas de Estados Unidos y YouTube y si lo, inclusive, si lo expandemos a Latinoamérica o a más lugares, pues, creo que esto en verdad puede cambiar. De hecho, creo que va a cambiar, solamente que ha estado demasiado lento y entre más rápido lo haga mejor, ¿no? De nuevo, para más explicación sobre lo que es el Fair Use, les recomiendo ese video del Review Random y para más información sobre el caso, hay demasiadas personas que ya lo han hecho en inglés. La verdad, si vuelvo a repetir lo que han dicho ellos, sería larguísimo, pero bueno, es para tenerlos enterados en general de cómo se maneja esto, ¿no? Quiero, de hecho, a futuro poner todo eso en un escrito, poner cómo funciona todo este sistema que hay detrás de YouTube, porque la verdad es algo que la mayoría de las personas no entienden muy bien, pero... Y creo que a más de uno le interesa, ¿no? Pero bueno, eso será a futuro. Bueno, creo que eso es todo de momento y, pues, igual, hashtag WFU, el cual es ¿Dónde está el Fair Use? ¿Where is the Fair Use? Y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.